... Seguimos, seguimos en esta noche, por supuesto, presentando conjunto tras conjunto. Espectaculares, por supuesto. Usted va a estar de acuerdo conmigo, sin lugar a duda es así. Por supuesto, también te digo, además de este conjunto, hay otros más. Ya viene, ya viene, ya está, después del gauchito López y su tarragocero, también va a estar ya, en instante, Yasmila Jasmín. También Ángel Piziochi, los ángeles del chamamé. Así que tenemos una noche para gozar a pleno chamamé. Por supuesto, había dicho de entrada a este gran conjunto que hace cinco años están juntos, ¿eh? Yendo y viniendo por toda la provincia de Corrientes. Y también parte de provincias como Santa Fe, Entre Ríos, llevando esta música con sus atuendos gauchescos. Por supuesto, para interpretar a un... una melodía que está acorde a un grande del chamamé como fue Antonio Tarragor Rosé. Que dejó su impronta, su chamamé. Y que ello, en cierto modo, con su juventud, con su dinámica, con su espíritu chamamécero, quiere dar a conocer a todo el país en este momento. Por eso, quiero anunciarle que aquí está presente, en este escenario, nada menos que el gauchito López y sus tarragoceros. Andrés, el gauchito López, acordeón. Matías Sánchez, guitarra y canto. Y también Emiliano Sánchez, guitarra y glosas. Con ustedes, entonces, sin más palabras, nace la música, el chamamé. Mario del Tránsito, Coco Marola, he venido a cantarte y con mi voz expresarte todo mi humilde sentir. Deshojando en tu homenaje, como no tengo otra cosa, mi corazón y mis glosas. Hoy florecen para ti. Al bajar hasta el poblado, ni falta que me anunciara. Si tan solo con su relincho, toditos sabían que yo llegaba. Oh, gateado, nunca me dejaste en las taqueadas. Porque al quedarme sin plata, recuperaban tus patas lo que perdían la tabla. Y así comenzamos, 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 a torcer el grado, llegamos. Este es el estilo inconfutible, el gauchito López, claro que sí. Para toda la gente que nos está viendo a través del Facebook, vamos. Arriba Rosario, arriba Santa Fe, vamos. La familia López de Rosario. La gente del sur que nos está viendo al saludo, vamos. El Yaguareté, este es el barriga de más conocido allá por Curuzú, guardiado. En el campo y la ciudad se le escuchaba tocar. Y cuando andaba picado también sabíamos cantar. Qué lindo aquellos tiempos cuando tenía un bateado. Van a llegar pronto al boliche con su machete colín, cortó todo el alambrón. Y seguimos. Arriba la gente de Malvinas, la familia Sánchez, los amigos de Malvinas Sur. Y así seguimos desparramando música, mis amigos. Al estilo del gauchito no me amó. Para la amiga Luz y González. Para la amiga Carolina, para Vanessa, para Natalia, con mucho cariño. La familia Sánchez, los amigos de Malvinas Sur. La familia Sánchez, los amigos de Malvinas Sur. ¿Cómo olvidarte, Victoria? Si en épocas ya lejanas. Soy cantor en tu barrio. Artista en tu escenario. Te amante en tu serenata. Yo por eso no me olvido. Si allá en el quinto Panendel. Por boheño y calavera. He tenido mil problemas en cuestiones del querer. ¡Gracias! 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 Así seguimos enganchando al estilo de Gautito López. Jesús Tarragocero. Jesús Tarragocero. Un saludo a la gente de Santa Fe. ¡Gracias! 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 la gente de Goya Corriente, el cariño grande. Recuerdo fue lo de Aruna cuando tú bailamos, chapa, ven. Fuertecito se apretaba y del rocío te tapaba con aquel poncho sorón. El tiempo te llevó lejos y tu mente lo olvidó, pero yo siempre considero mi viejo poncho sorón. ¡Gracias! 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 Saludando a toda la gente de Goya Corriente, claro que sí. ¡Arriba la gente de Goya! ¡Gracias! 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 Bien, vamos a continuar para que sigan disfrutando de nuestra música, la música del Gauchito López, nosotros hace cinco años que venimos esparramando música por nuestro ritolar, así que... ¿cómo dice Emi? A veces siento en las madrugadas como un relincho junto a un tapé, me traen siempre recuerdos tristes de un vallo hermoso que ya no existe, pues mi alegría murió con él. Ya no vuelve mi palen, que en mi piel el caballo no vuelve, no, ya no, que en mi piel el hincha de gozo y triste, muy triste me encuentro yo. Recuerdo aquellos tiempos hace dos años que se marchó. ¡Ay, ay, ay, ay! Pobre mi caballo vacho como lloraba cuando él murió. Le atacó una peste fiera que de repente se lo llevó, se revolcaba en el campo y como flecha me le fui yo, y me clavó sus ojazos como diciendo júrame vos, y yo con el alma rota le dije va yo te lleve Dios. Mi pobre caballo vacho como una piedra se endureció, le enterré en un pozo hondo en el potrero donde nació, maldijo la suerte perro que un día se lo llevó. ¡Ay, ay, ay, ay! Pobre mi caballo vacho como lloraba cuando él murió. Y así seguimos chavaseando, ¡vamos! Para Gianni López y Juanqui, ¡vamos! Hoy en el día del chamabé, al estilo bien carragocero, ¡vamos! ¡Vamos! Arriba la gente de Concepción, a mi familia, a familia Santos, con mucho cariño ¡vamos! 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 Se puede bailar en casa, se puede bailar ¡Vamos! Música Bueno, vamos a agradecer al amigo Chino Montenero, nuestro profesor que nos tuvo en cuenta para invitarnos a esta hermosa noche para compartir con tanta gente desde tan lejos nuestra música gracias a la Asociación de Músicos de Esquina, al amigo Ángel Picciotti también por tenernos en cuenta Bueno, vamos a seguir entonces con esto que dice Viene aclarando el día sobre los campos, el paisaje Si lo canto y el plumaje lucen las aves, cantora Una bella Garza Mora se está marcando en un gajo y en la tierra como un tajo, esta Laguna Totora Música Colombia la pajarada, amarillo en chororón y hasta el pecho colorado, parece haber madrugado despertando el albardor y al mojarse el coefa con el rocio de la aurora llora su luto el carao en la Laguna Totora ¡Gracias! 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 Y así vamos buscando el cierre de esta noche Y así nos estamos despidiendo de todos No uso tirador de lona ni lazo ramaleado y por ser del ritoral la cuna no se apucae al chamabé zapateado ¡Déjame tranquilo, Pancho! No molestes, te lo ruego porque si te pego un puntazo vas a salir a los altos como re con tiroteo ¡Gracias! 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 Y no den... con este estilo bien tarragocero que por supuesto a muchos de ustedes allí detrás de la pantalla chica están disfrutando indudablemente una noche espléndida con todo todos los requisitos que usted pide de todos los intérpretes aquí gracias muchacho gracias por estar acá el Gauchito López y su tarragocero que vamos a hacerle entrega si ustedes nos permiten de un recuerdo ¿no? desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Esquina a través de su intendente el profesor Hugo Daniel Benítez y todos los demás que componen la Municipalidad de Esquina también la Asociación de Músicos quieren hacerle este presente vamos a darle este presente a Andrés el Gauchito López que está en acordeón lo hará el tesorero de el chino Montenegro Demetrio Montenegro entonces para él allí por supuesto muchos recuerdos juntos obviamente un maestro el chino ¿no? un maestro de aquello también para Matías Sánchez de guitarra y canto Matías Sánchez entonces lo hará entrega la señora Susana Rosa Sardi la secretaria de 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 esta entidad de los músicos esquinense y para Emiliano Sánchez guitarra y glosa lo hará entrega la señorita Manuela Onzari también así que muchísimas gracias gracias por haber venido a estar junto a nosotros y compartir esto junto a todo el pueblo argentino pausa y volvemos enseguida de la